La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 30 de noviembre de 2020. En la terminal de pasajeros se continúa con la fabricación de rampas y escaleras, colocación de acabados e instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado, aplicación de pintura en muros exteriores e interiores. En la pista norte y central plataforma y rodajes se realizan los trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén, tendido de la capa de base hidráulica, de la capa de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se lleva a cabo la construcción de las losas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. En la vialidad y barda perimetral se efectúan los trabajos de construcción de columnas, así como el montaje de dobelas de concreto reforzado para la conformación de la barda perimetral. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se continúa con el habilitado de acero para los muros de contención y armado de pilas. En las redes eléctricas, voz y datos se realizan actividades de armado de acero, relleno y compactación de material. A la fecha se han generado 56.650 empleos civiles. Faltan 476 días de construcción. Gobierno de México Va el reporte del 27 de noviembre desde la planta de tratamiento de aguas amargas de Dos Bocas. En esta semana, correspondiente al paquete 2, la empresa Samsung reporta la conclusión de las pilas en la planta reformadora de naftas. Con ello, 10 plantas de proceso químico ya se encuentran en su etapa de cimentación superficial, trabajando en diversos frentes como la construcción de la superestructura en los tambores de coque y los racks de tuberías en sus respectivos sectores dentro de los paquetes 1, 2 y 3. En el paquete 4, avanza la construcción de cimentación superficial en tanques verticales de tratamientos de aguas amargas y a minas. En lo que respecta al área administrativa y de servicios, se termina la colocación del multipanel en el muro de edificio satélite y drenaje de los edificios salvaguarda, contra incendio, mantenimiento y telecomunicaciones. En el cuarto de control se trabaja en el habilitado de acero, simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 4 en excavación, 3 en obra mecánica, 17 en proceso de relleno interior de anillo, 9 en armado de acero y colocación de simbra y 9 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 4 en excavación, 1 en simbra y acero de cimentación, 6 en descabece de pilas, 4 en colado de plantillas y 1 en proceso de relleno de la base. También se avanza en un 89% en la libranza de la reubicación del ducto de la macropera del predio 1, esto para cumplir con los estándares de seguridad. Esta semana la empresa ICA continúa con la colocación de base para pavimento asfáltico, para manejo industrial en las inmediaciones donde estará el quemador de gases y la planta primaria. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero. Algunas ya están listas para su colocación en campo.